En el marco del Gran Pacto por la Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, señaló que a pesar de que estos delitos no son visibilizados, desde el Plan de Desarrollo Departamental se vienen haciendo acciones para combatirlos. Nosotros somos de los departamentos que más tenemos este flagelo. El año pasado tuvimos 22 casos, este año llevamos 8, pero además creemos que vamos a disminuir porque hemos venido haciendo un trabajo interinstitucional. De los delitos sexuales, casi el 90% de los delitos sexuales tienen como víctimas a los niños, niñas y adolescentes. El 85% son mujeres, niñas o adolescentes. Y el 85% se cometen en un entorno, digamos que familiar o cercano a la víctima. Desde la gobernación del Valle del Cauca se lideran comités permanentes con los alcaldes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía y demás autoridades para crear estrategias que permitan disminuir la violencia sexual de menores y la trata de personas. Se han generado resultados en donde la gente denuncia más y así de esa manera nosotros podemos identificar dónde están las bandas que hay que atacar. Asimismo, cada tres meses se hacen consejos de seguridad en temas de violencia de género y violencia sexual que dio con la identificación del cartel que está detrás de estos delitos en la región. Ahí hicimos el último en julio y ahí identificamos ese corredor que ya está muy adelantado el cartel que lo está haciendo. Gracias al seguimiento de las autoridades, se logró identificar los municipios con riesgo de delitos de explotación sexual infantil y la trata de personas. Los demás riesgos son increíblemente los del norte. Tenemos municipios tan pequeños como El Águila, como La Unión, La Victoria, Andalucía, Búgala Grande, Tuluá, lógicamente Buenaventura. De acuerdo con cifras de medicina legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 100 niños en Colombia estarían siendo abusados sexualmente diariamente. Gracias. Gracias.